¡Espera un momento! ¡Esto me resulta familiar! ¡Tifari, mira esto! ¡Es el dibujo de la fuente! Y aquí hay una inscripción. Siglos después de que Midas entrara en el templo de Baal, el sultán protegió un lugar bajo doce bestias. ¡Nueve, diez, once, doce! ¡Doce leones! ¡Tiene que ser aquí! Debería haber una palanca o algo así. Haría falta una grúa para mover esto. ¡Dadeo! ¡Se ha movido! ¡Ey, Tiffany, mira! ¡Hay una marca en este león! Este también está marcado. ¡Y se gira! ¡Genial! ¡Movamos a la vez todos los marcados! ¡Ah, Tadeo! ¡Lo haces mal! ¡Sería mejor si empujases desde el otro lado! ¡Sería mejor si me echases una mano! ¡Muy gracioso mi parto! ¡Tiff, llegas al último león! ¡Vamos, Tiff! ¡Lo conseguimos! Lo siento, es algo que hago cuando... Oye, tú no tienes sentido del ridículo, ¿verdad? ¡Oh! ¡Igual me encuentro con algún primo aquí abajo! ¡Belsonni, espéranos aquí! ¡Y cuida de Jeff! ¡No! 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 de agosto solo en cines.